Faltan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo En la hora cultural Señoras y señores, su atención por favor Pónganse cómodos y bienvenidos al mundo real Al mundo se encontró Buenas tardes, que maldito Yo que nací con mi vida Yo que nací sin poder Yo que luché por la libertad y nunca la pude tener Yo que viví con los hippies Yo que morí en el altar Yo te viví con los hippies Y con la vida me siento una normal Hoy pasa el tiempo Te moriéndote eres Mientras los huevos Soltan la esquina Soltan en el mes Hoy pasa el tiempo Te moriéndote eres Mientras los huevos Soltan la esquina Soltan en el mes Soltan en el mes Todavía no se está normal Ahora me estoy más tranquilo Porque tendría que estar Todos vivimos y vemos un hotel Todavía no se está normal Hoy pasó el tiempo Debo ir a los teles Mientras nos vamos a entrar a la esquina Ya no se les Hoy pasó el tiempo Debo ir a los teles Mientras nos vamos a entrar a la esquina Que sabes Yo te vi en la familia Preocupada de más Y pise a mi muerte Y ya no es nada más Y recogí el balón Y ya empezando a poder Y ya empezamos Como la primera vez Mientras nos vamos a entrar a la esquina Y siempre me hiciste la decisión Intenté conversar y preguntarte la edad ¿Cómo te llamabas? ¿En qué estación pensabas? Y no supe qué decir Me engañabas al hablar Y alucinado sin ninguna razón ¡Hoy saltaba! Y yo te vi en un tren Y yo te vi en un tren Y no supe ni siquiera decir Me engañabas al hablar Y yo te vi en un tren Fuerte Fuerte Quise ayudarte Y ya no esta mal Y todos los puestos intenti Preocupar No, no, no los escucho Vamos a hacer más vueltas todavía Y yo te envío Vamos, poder a suero, vamos a ver Preocupar Fuerte, porque tiene el piso, a ver Vamos a favor No, 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 no Intenté Fuerte, porque tiene el piso Preocupar Fuerte, porque tiene el piso Pero es que tiene el piso No, 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 no Uy, si, donde va Uy, si, donde va Si yo te envío Fuente, fuerte, yo también crees Y no sube ni siquiera que circula Arriba las manos Hace poco que estoy sentado en la calle Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Con coleta un patrón, y vos estás tan blanca Y tú eres un perdón, y vos estás tan fría Y ya no sueñas, eh, 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 eh Y cuando llegas y mi vida se me divisa Y dices, no, no, estás bajado Ya no te quiero Y 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 cuando llegaste a mi mires que me dijiste el otro Estás notado, ya no te quiero ¡Ah! ¡Qué más puede ser! A ver, ¿quién queriendo fuerte? La otra noche se sueleba con la lluvia ¡No solas! ¡Cante, cante! ¡Fuerte! ¡Piro! ¡Que escuche el osito! ¡Con perros! ¡Al fondo, qué guay! Y cuando llegaste a mires que me dijiste ¡Como estás mojado! ¡Ya no te quiero! La otra noche se sueleba con la lluvia ¡No solas! ¡Mil horas! ¡Y como perros! Y cuando llegaste a mires que me dijiste ¡Loco estás mojado! A ver, allá, a mano izquierda, están todos los animales La otra noche te esperé bajo la lluvia ¡Fuerte, carajo! ¡Mil horas! ¡Y como perros! ¡Eso es! Y cuando llegaste a mires que me dijiste ¡Loco! ¡Estás mojado! ¡Estás mojado! ¡Ya no te quiero! ¡Muchísimas gracias a Moquegua, buenas tardes! ¡Buenísimas tardes! ¡Este es el control de Moquegua, Perú! Para que nos damos para nosotros Una banda Moquegua, nos invitamos a ir adelante, por favor